Era un alma reverde, era un ser equivocado, se lo advertimos todos, y no escuchó el desdichado. Y por tanto todos le habíamos advertido, si tomas el mal camino acabarás muy mal, pero no quiso más que seguir su destino, y así vivió muchos años en su camino. Y vivió a su manera sin importarle algo o nada, él marchaba tras sus pasos a donde le llevarán, sin pensar en consecuencias ni en las barreras, que encontraría en sus locas quimeras. Pero un día, y muy afortunadamente, todo cambió dentro de su mente, y lo que fue un gran problema en su vida, se convirtió en valores de repente, y comenzó a trabajar honradamente, y conquistó su título honorable, y fue capaz de salir del agujero, y todos tuvimos que quitarnos el sombrero. Era un alma rebelde, era un ser equivocado, se lo advertimos todos, y no escuchó el desdichado. Pero la vida es cruel, y lo es más el destino, la salud se le fue, y fue de repente, la metastasis lo invadió, no había salida, y mi hijo se marchó, me dejó una gran herida. La metastasis lo invadió, no había salida, y mi hijo se marchó, me dejó una gran herida.